Hola a todos soy María Osmeiden. Y acá llegó la primera parte de la sección de preguntas, donde los usuarios resuelven sus dudas acerca de mí, y de mi canal. Seguramente me estarán preguntando. ¿Por qué saqué la primera parte muy temprano? Fue para no dejarlos esperar tanto. Aparte la caja de comentarios se llenó más rápido de lo que pensé. Agradezco a toda la gente por mandarme la primera tanda de preguntas. Antes de comenzar les tengo una advertencia. Si no llego a responder alguna pregunta que ustedes me han mandado, la mayoría de los casos es porque es una pregunta repetida, y no la voy a querer responder dos veces. Lo digo para que después no hayan dudas en el futuro. Sin más que decir empecemos con esto. Las primeras tres preguntas me las manda un usuario llamado Luis Torres. 1. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Lamentablemente hoy en día no tengo videojuego favorito al 100%, a mí me gustan muchísimas sagas de videojuegos, digamos que soy un 75% gamer. Hay muchísimos juegos que para mí, están en la cima de mi lista videojugabilístico. Sin embargo, si tengo que elegir uno de ellos, 2. ¿Qué es lo que más odias de la escuela? Lo que más odio de la escuela es el horario para levantarme de la cama, y algunas materias que en mi opinión me parecen aburridas. De resto está todo bien. 3. ¿Por qué tres preguntas cabrón? Sin ofender. Simplemente puse tres como límite para organizarme mejor. Les pido perdón a todos por esa cantidad tan baja. Las siguientes preguntas me las manda el usuario tiles99100. 1. ¿Piensas hacer más avatares? Por el momento no. Ya tengo muchísimos personajes, y dudo que meta más. 2. ¿Por qué elegiste a Sonic como avatar? Elegí a Sonic como avatar porque es la saga de videojuegos que más me gusta. 3. ¿Por qué te llamas Marianos Maiden? Mi nombre de usuario Marianos Maiden fue una larga historia. Fue un apodo que inventé hace muchísimo tiempo, hasta podría decir muchísimo antes de crearme la cuenta. Mitades del 2010 si no me equivoco. El nombre está compuesto por dos palabras. Mi nombre real, y otra que inventé yo, pero que está inspirado en el nombre de la banda de metal Iron Maiden. Fue un apodo para darme ánimo y confianza, para seguir adelante con lo que sea. Ja 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 ja, pero que pelotudo tiene muy bajo el autoestima. Cállate puto. Ok. Que venga el siguiente usuario. Estas preguntas me las manda de SuperNucle64. 1. ¿Quién te inspiró a ser loquendero? Los que me inspiraron para el loquendo fueron 5 chabones que gracias a ellos estoy acá. El primero es el más conocido Pabliski95, el segundo es Shadow27682, el tercero es Sonic's el Puerco Spin, pero su nuevo nombre de usuario es Smchus. El cuarto fue SuperSalt2K, y por último, el quinto fue Juanchapa97. No sé si alguno de ellos sigue haciendo videos. Pero si es así, les deseo muchísima suerte con su canal. 2. ¿Qué materia te gusta más de la escuela? Me gusta mucho la informática, sobre todo el diseño multimedial y gráfico. 3. ¿Cuál es tu banda o cantante favorito? Mi banda favorita es Aerosmith. Tengo muchísimas bandas más que me gusta, como por ejemplo Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Otzi Osborne, y muchos más. Pasemos al siguiente. Estas me las manda Víctor Gameplays. Hola Marianos Maiden, aquí mis chuguntas. Ups, digo preguntas. 1. ¿Te gusta Minecraft? Minecraft, ¿qué carajo es eso? Ja 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 ja, muy retrasado el chaboncito. Bueno al grano. La verdad nunca probé ese juego. Si algún día lo llego a probar y me gusta, ahí sí daría una opinión. Pero no puedo opinar nada, porque nunca lo he jugado, pero sí he visto un par de videos de eso. 2. ¿Tienes asistentes? Si es así, nombrámelos. No tengo asistentes, pero sí personajes que aparecen en los videos. Por ejemplo la cámara de mierda que está al lado mío. Hijo de puta. 3. ¿Harás más parodias de Sonic o de algún otro juego? Por supuesto que sí. Todavía me quedan juegos de Sonic que todavía no empecé a hacer ninguna serie. También estoy pensando hacer series con otros juegos. Bien, las siguientes preguntas son del usuario PerfemechaSonic70. 1. ¿Eckman se ha colado en tu casa y te ha robado? ¿Dónde está mi PS3? ¡Mierda! Devolveme la PS3 hijo de puta. Uy 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 que malote me está amenazando con la bazooka. 2. ¿XD o? ¿X3? Prefiero la cara que se ríe. Ese XD es clásico. 3. ¿Aparte de los de Sonic que otras sagas de juegos te gusta? Hay muchas sagas que a mí me gustan bastante además de la saga de Sonic. Está la saga de Rayman, la saga de Street Fighter, la de Street of Rage, también de juegos shooter como Call of Duty y Battlefield. Pasemos con las preguntas que me dejó el usuario LucasBravo. 1. ¿Taylas porque si es niño de 8 años tiene voz más adulta? XDD Si te referís a la voz de Loquindo, fue porque la voz de Diego en mi opinión es la voz que le combina mejor a Tails. 2. ¿Será que la voz de Knuckles parece que está resfriado? XDD solo pregunto. Con respecto a tu segunda pregunta, si te referís a la voz de Loquindo, no sé si parece estar resfriado, pero le combina muy bien a Knuckles la voz de Juan. 3. ¿Qué opinas de la serie de Adventures of Sonic The Geoge? XDD La serie Adventure of Sonic The Geoge era una serie que la veía a los 3 años si no me equivoco. Como yo recuerdo fue una gran serie, lástima que el canal que daba en el programa fue eliminado. ¡Noooo! Las siguientes preguntas son de Cerucha Onakarase. 1. ¿Sonic.exe te dio un cagazo? La verdad no. Ese juego no me asustó para nada, ni siquiera el screamer de Sonic. ¡Aaah! 2. ¿Por qué 3? Ya sé que dijiste eso en este vídeo, pero quiero más explicación. Nuevamente pido disculpas por darles nada más 3 preguntas como límite. Fue para organizarme mejor, y que todos tuvieran la oportunidad de preguntarme. 3. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? Si no me equivoco eso lo sacaste de los Simpsons, ¿no? Ja 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 ja. Yo creo que sí, porque aunque no hay nadie que lo escuche, es muy obvio que hará ruido igual. Bueno, pasemos con el siguiente usuario. Estas son de The Sonic Spinks. Hola mi loquendero favorito. Hola Wachin. Aquí van mis preguntas. 1. ¿Seguirás con la trilogía Unleazer? Por supuesto. Solamente falta la serie de Sonic Unleazer y ahí ya termina la trilogía. 2. ¿Cómo se siente tener mil suscriptores? Se siente realmente bien. Al ver que lo lograste divirtiéndote, y con tu propio esfuerzo, es espectacular. Ahora pasemos con las preguntas de Princess Leansmarik. 1. ¿Cuál juego de Sonic te gusta más? Sonic 3. En mi opinión, el dios es de los dioses de los juegos de Sonic. 2. ¿Viste Sonic X? Sí, esa serie de televisión estuvo muy buena, lástima que después ya no la encontraba más en la tele. 3. ¿Jugaste Sonic.exe? ¿Qué te pareció? Así es, jugué Sonic.exe, ese juego de terror está muy bien hecho. Pasemos con las preguntas del siguiente usuario. Aquí mis preguntas. 1. ¿Cuántos trofeos platino tienes en tu PS3? No tengo ninguno. Soy un fracaso. 2. ¿Qué opinas del PlayStation All Stars Battle Royale? La verdad, ese juego de peleas apenas lo pude ver y no está nada mal, pero no te puedo analizar profundamente ese juego porque apenas lo conozco. 3. ¿Alguna vez te has tenido que esconder en los baños en la hora del recreo porque tus compañeros de clase no paraban de molestarte? Nunca hice eso. Bueno, pasemos con las siguientes preguntas. Estas son mis preguntas. 1. ¿Qué crees tú acerca del gran incremento de bullying en el mundo, debido a que hay cada vez más maricones? Vamos a cortar la música porque esto es algo serio. Yo no sé exactamente si es porque hay más maricones. Pero en mi opinión el bullying, es una de las peores mierdas que existe en esta faz de la tierra. Yo sufrí esto en el 2009, que para mí fue un año muy desastrozo. Quizá el 2009, es un tema para explicarlo detalladamente en un video, y porque fue en mi opinión un año verdaderamente horrible. Pero eso es muy poco probable, porque me cuesta recordar ese año de mierda. 2. Bueno al grano. Hacerle la vida imposible a una persona, solo porque no te gusta su personalidad y apariencia, o porque tiene una vida mejor que la tuya, me parece en mi opinión una absoluta pérdida de tiempo y algo realmente imperdonable. Porque la persona no va a cambiar sus objetivos de vida y su forma de ser, solo porque un idiota, que salió de la loma del culo, lo obligue con la violencia, tanto física como verbal. Bueno esa es mi corta opinión acerca del bullying. De seguro muchos estarán de acuerdo conmigo, y otros no. Pero es mi opinión. 2. ¿Alguna vez has tenido pensamientos macabros en querer matar a uno, entre terribles sufrimientos? Nunca tuve pensamientos macabros en querer matar a una persona. 3. Si fueras multimillonario, ¿en qué te gastarías la pasta? Además de en juegos, en un iPhone, y en un iPad. Si fuera multimillonario, además de los ejemplos que me diste, lo donaría en algún lugar para las personas que realmente lo necesiten. Pasemos con el siguiente usuario. Estas preguntas son del usuario Juan David Daza Gómez. Aquí están mis preguntas. 1. ¿Por qué la cámara se llama Diego? Porque la voz de loquendo que uso para la cámara es la voz de Diego. Muy estúpida la idea, pero era lo que se me ocurrió. 2. ¿Podrías hacer un Sonic y los erizos poderosos 3? Sí, lo que pasa es que estoy pensando las ideas para la serie y las probabilidades de que haya un Sonic y los erizos poderosos 3, es en un 85%. 3. ¿Por qué dejaste algunos loquendos incompletos como el Sonic Adventure 2 y Sonic 4? En realidad no los dejé incompletos. Lo que pasó fue que estaba ocupado con mis otras series de loquendo. Pero las series todavía siguen activas. No se preocupen que van a continuar. Pasemos con las preguntas que me mandó XXJoacoxx325. Hola, aquí mis preguntas. 1. ¿Qué pasó con los videos de Sonic Unleacer? 2. Esa serie todavía sigue estando, pero el problema es que todavía no saqué la parte 2, jajajajajaja. Y yo ya sé que mucha gente me lo están pidiendo, hasta podría decir que algunos me están amenazando a muerte por la parte 2. Jajajajajaja. Les debo una disculpa por haber tardado demasiado. La razón de por qué no lo saqué todavía fue porque estaba con mis otras series, además de que quería hacer el Sonic Colors y el Generations antes del Unleacer. Muy pronto seguiré esa serie. 2. ¿Seguirás haciendo top? Sí, lo que pasa es que todavía no se me ocurre qué top hacer. Probablemente haga un top de mis juegos de PS3, pero todavía lo estoy pensando. 3. ¿De qué país eres? Soy de Argentina. Bueno, ahora pasemos con las preguntas de los usuarios que me preguntaron en mi página web. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? La pasé muy bien, gracias Frankito. Ahora pasemos con las preguntas de Spinsonic 4. 1. ¿Cómo se te ocurrió tu personaje? Smeiden se me ocurrió porque siempre quise tener un personaje principal que me identifique, y elegí esos colores porque me gustó demasiado como quedó. 2. ¿Cuándo vas a dar más información sobre Rockex? Yo ya sé que Rockex apareció muy poco. Lo que pasa es que es un personaje muy nuevo, y apenas la gente lo conoce, sin embargo, si se me ocurre hacer futuras series, lo pondré para que lo conozcan mejor. Y última, ¿cuándo seguirás con la saga de Sonic Adventure 2 Locuendo? La seguiré pronto. Seguramente cuando esté subida esta primera parte de las respuestas, ya estará subida la parte 4 del Adventure 2. Ahora vienen las preguntas de Shadow Wolf. 1. Si Sonic, Shadow y Silver se enfrentaran entre sí, sin usar Esmeraldas Chaos, ¿quién crees que ganaría? Yo creo que la pelea terminaría en un empate. 2. Las animaciones que usaste en los videos de Sonic y Gnucle son muy buenas. ¿Harías en el futuro una serie Locuendo sobre ellas? Primero que nada, muchísimas gracias por eso, y respondiendo tu pregunta, sí. Probablemente si llegara a sacar Sonic y los erizos poderosos 3, la mayoría de la serie sería con animaciones como las de Sonic y Gnucle es Locuendo. 3. ¿Harías en el futuro creepypastas Locuendo que hablan sobre Sonic y su universo? Saludos. 2. Es muy poco probable. Soy pésimo para contar historias de terror. Bueno, pasemos con las preguntas que me mandó mi amigo de YouTube Hiperblaleduno. 1. ¿Podrías pasarme todos tus rendes y sprites de tu personaje y los de tus asistentes? Es para un video en el que estoy trabajando. Sí, y te lo voy a decir a vos, y a toda la gente que me quiera invitar a una serie, o a un video suyo. Si algún día me quieren invitar para un video, si quieren las imágenes de mis personajes, necesito que me den su correo electrónico. Les juro que es la manera más fácil que conozco. Crearme una cuenta en una página de descargas, la verdad que no me da muchas ganas hacerlo. 2. ¿Cómo sería el peor día de tu vida? Que mis seres queridos y mis amigos ya no me quieran, y que todas las oportunidades y cosas que quiero hacer para ese día, me salgan mal. 3. ¿Podrías decirnos cuáles son los proyectos que tienes en mente? Por supuesto. Lo que estoy pensando hacer principalmente es continuar con mis series. Después, lo que estoy pensando hacer es hacer lo que en dos de un juego shooter. No les voy a decir el nombre. Y también continuar con la saga de Sonic y los juegos que me quedan, y que me gustaría hacer. Además de que estoy pensando traerles de vuelta el Rayman 2 Loquendo, pero todavía estoy pensando cómo organizar esa serie con el juego. De la saga de Rayman también estoy pensando traerles un Loquendo de su primer juego, y del Rayman Origins. Pero eso todavía me falta decidirme si es buena idea. Y por último, tengo ganas de hacerle un análisis a 5 juegos de computadora, que para mí, eran trascendentales en mi infancia, y que me entretuvieron por un par de años. Me olvidé decirles que me está dando ganas de hacer una serie como las de Sonic y los Erizos Poderosos. ¿Rumores de que sea Sonic y los Erizos Poderosos 3? Probablemente. Bueno, esto fue todo lo que se me está ocurriendo hacer en los futuros videos. Ahora pasemos con el siguiente usuario que es Francoo1421. 1. En Sonic Adventure DX, a Smeiden y Natlex los creaste con un programa llamado PWM Editor. Sí, y la verdad, ese programa está muy bueno. Si querés hacer a tus personajes para el Sonic Adventure, te recomiendo ese programa. 2. ¿Cuándo vas a hacer Sonic Unlea a Sed Loquendo Parte 2? Lo voy a hacer pronto. Les pido perdón a toda la gente que la estaba haciendo esperar. 3. ¿Cómo se llaman las dos músicas que utilizaste en el final del video de Sonic Colors Loquendo Parte Final? Te voy a dejar los dos nombres acá. Es para que el Loquendo no las diga para el culo y puedas entender bien cómo se llaman. Y por último, pasemos con las últimas tres preguntas que me las mandó Ratchet1298. 1. ¿Cómo haces para que tus videos aparezcan al buscar en YouTube? La verdad, ni puta idea. No sé muy bien cómo funciona el sistema de búsquedas de YouTube. Lo que pasa es que nunca me puse a investigar cómo funcionaba eso. 2. ¿Tienes otros proyectos planeados como Sonic Adventure Loquendo, Sonic Heroes Loquendo, etc.? Sí, es más, Sonic Adventure lo estoy pensando hacer, pero tengo que decidir si hacer la serie con las historias de todos los personajes, o hacer la serie con la historia de Sonic y el jefe final. Con respecto a Sonic Heroes también pasa lo mismo. No sé si hacer la serie con todos los equipos, o con el equipo de Sonic y Shadow, junto con el jefe final. 3. ¿Cuáles son tus juegos de Sonic favoritos? Acá vienen los juegos. Sonic 3, Sonic Nucles, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, Sonic Unleazet, Sonic Generations, Sonic 2, Sonic Riders, Sonic Heroes, Shadow The Geog, Sonic 4 Episodio 1, 2 y Metal. Bueno gente, esta fue la primera tanda de preguntas. Ya sé que faltan muchos usuarios más. Pero lo dejé para las siguientes partes, y en septiembre voy a sacar la parte 2 respondiendo la segunda tanda de preguntas. Si alguno de ustedes quiere volverme a preguntar algo, y que no sean preguntas que ya he contestado, por favor, hagan sus preguntas en mi página web que la dejé en la descripción del video. Nos vemos amigos, aquí se despide María Osmeiden y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.